¿Qué tal? ¿Cómo están? Cada año producimos más de 400 millones de toneladas de plástico en el mundo. Casi la mitad se destina a plástico de un solo uso, de usar y tirar. Es un material que se ha convertido en imprescindible en nuestro día a día, pero que, como saben, supone un grave problema medioambiental. En Europa reciclamos el 32% de lo que consumimos, según datos oficiales, pero ¿qué pasa con el resto? Una gran parte se exporta, por ejemplo, a Turquía, el país que más plástico usado compra a la Unión Europea para reciclarlo. ¿Pero realmente se recicla? ¿Hay suficientes controles para saber dónde acaban esos residuos? Un equipo del programa ha seguido esa pista y nos cuentan lo que ha visto a miles de kilómetros de aquí. Sedat, ¿nos lo puedes enseñar? Mira, bolsas de snacks, no se reciclan. ¿Por qué no se reciclan? No se pueden reciclar. ¿Por qué? Porque aunque lo recicles, la calidad que se obtiene es muy baja. Es nada. Plásticos que no se reciclan nunca porque no tienen ningún valor. Esa frase impacta, porque no es lo que siempre nos han contado. Y esta playa está repleta de estos plásticos. Esto de aquí es incontable. Es imposible contar la cantidad de microplásticos que hay. Quizá hay millones. Es una de las zonas del Mediterráneo más contaminadas, más intoxicadas por plásticos y microplásticos. De 3, de 4, de 5 milímetros. Apenas se ven. Esta es la parte más contaminada del Mediterráneo. Es como el lugar de acumulación de la basura internacional. Puedes encontrar fácilmente plásticos de Gran Bretaña. ¿Ves este símbolo? Es el símbolo de reciclaje, pero está aquí tirado. Y lo peor de eso es que todos esos plásticos han viajado miles de kilómetros para llegar hasta aquí, hasta la costa mediterránea de Turquía. Este es de Alemania. Mira este otro, de Bélgica o de Holanda. Pone Magnolia del Mediterráneo. Usan este eslogan de Magnolia del Mediterráneo y luego lo tiran al mar Mediterráneo. Mira, este de Austria. Este otro de Irlanda. ¿Por qué encontramos toda esta basura internacional aquí? Pues porque estos países mandan su basura a Turquía. Es una especie de colonialismo. Pero esto es en realidad el final de esta historia. Para comprender cómo toda esa basura plástica europea termina tirada de una playa turca, hay que empezar por el principio. Y ese principio comienza aquí. El plástico es una tecnología, como cualquier otra, una tecnología poderosísima, maravillosa, que ha permitido y que permite un montón de beneficios al ser humano. Es muy barato, es muy versátil, es resistente, haces lo que quieras con él. Éxito total. El pasado año se consumieron en España 29 kilos de plástico por persona. España consume en plásticos un total de 150.000 toneladas. El plástico, pero el cristal es más limpio. El vidrio cerró. El plástico... Pues yo que sí mejor la de plástico. Pues yo la de vidrio. Un envase muchísimo más cómodo. En los años 50 empieza todo. Es el primer capítulo de esta historia. Hay que llevar el tiempo según vienes. La producción de plástico se dispara de forma abismal y no hay más que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que ahora el plástico está en todas partes. Pero hay dos cosas que no debemos hacer. Una es utilizarlo para cosas diseñadas para convertirse en residuos, embalajes, usar y tirar o embalajes. Eso es una locura. ¿Por qué? Porque es un producto que no se biodegrada y que se fragmenta, contamina todo. Y otra es no debemos poner nuestra comida y nuestra bebida en ese material porque no sabemos qué contiene. Entonces, el plástico no es ningún problema excepto por esos dos usos. Esos dos usos son los problemáticos. Aproximadamente el 40% del plástico que se fabrica a nivel mundial está diseñado para convertirse en residuo. Hemos quitado el plástico de la parte exterior. Esto iría a la fracción del contenedor amarillo, el plástico, y esto iría a la fracción azul. Hemos eliminado una parte y hemos garantizado que el 100% se pueda reciclar. En 70 años hemos fabricado 8.000 millones de toneladas de plástico en todo el mundo. Y el problema es que el plástico nunca desaparece, no se degrada. Así que lo más seguro es que todo eso que hemos producido sigue entre nosotros en algún lugar. Pero ¿dónde va a parar todo ese plástico una vez usado? Todo ese plástico solo es una parte del plástico que os llega solo de la ciudad de Madrid. Exacto. De los 1,2 millones de toneladas, aproximadamente 110.000 toneladas son lo que se recoge en el contenedor amarillo, es lo que conocemos como contenedor amarillo, la bolsa amarilla. De esos, de esas 110.000 toneladas, nosotros somos capaces de recuperar entre 67.000 y 70.000 toneladas al año de materiales que se destinan a un mercado secundario de materias primas. De esas 30.000 toneladas, aproximadamente 32.000 son plásticos. de esas 35.000 ans del poder. Exacto. 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 Aquí tenemos un material que está bastante bien clasificado en el sentido de que muchas de las envases que hay aquí son del mismo tipo de plástico. Es un plástico que tiene más cantidad de material, más peso y es más fácil de procesar. A la industria le interesa que sea una materia prima homogénea, que todos sean del mismo tipo de plástico y que no haya, en principio, contaminación por colores. Si quiero hacer botellas blancas, necesito que sean blancas o si son transparentes, necesito que sean botellas transparentes. Hay plásticos que contienen muchos ingredientes distintos y eso hace que su reciclaje sea muy costoso, a veces imposible. Por ejemplo, estos plásticos que vemos, bolsas, film, ¿todo esto tiene cabida en el mercado? Claro, este es el plástico que nadie quiere, que es más difícil de poner en el mercado porque es un conjunto de muchos materiales que están mezclados. Lo que cuesta mucho aquí es separar el material para conseguir un solo tipo de material y que eso se convierta en materia prima. No es muy rentable hacerlo. Con un sensor óptico podríamos intentar hacerlo, con un sistema mecánico, con algún tipo de proceso, pero básicamente para conseguir tener film de este tipo oscuro, aquí tendríamos que meter a una persona y que lo fuese separando manualmente de todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa con todas estas balas? Pues que aquí es muy difícil, que encuentren una salida en el mercado. Algunas veces se utilizan en los propios vertederos como sistemas de contención de la basura. Ya se han encontrado como recicladas, pero realmente están enterradas en un vertedero. ¿Estas balas de aquí pueden acabar en un país fuera de la Unión Europea? Esto es lo que típicamente acaba en otro país. Claro, la confianza en que llega a otro país y la mano de obra suele ser lo suficientemente barata o las condiciones laborales permitan que trabajadores los separen a mano y de esto, que les ha costado prácticamente nada en origen, en destino se encuentren la cantidad suficiente de metales o de algún tipo específico de plástico que tenga cierto valor que justifique ese trabajo manual sobre este material. El comercio de residuos es sin duda global. Todo el plástico que tiramos para que se recicle se mueve kilómetros por todo el mundo en un circuito constante. Durante mucho tiempo, China fue el mayor importador mundial de residuos plásticos. Importó el 73% de los residuos mundiales entre el año 1992 y 2018. Y en 2018, China decidió prohibir las importaciones de plásticos, alegando que estaban causando daños al medio ambiente y a la salud. A partir de ahí, los países de altos ingresos fueron creando nuevos destinos para sus residuos. Países como Tailandia, Taiwán, Hong Kong, Malasia y Turquía, entre muchos otros. Según los datos de Eurostat, en 2021, las exportaciones desde la Unión Europea a Turquía fueron de 4,5 millones de kilos de plástico al mes. Estas exportaciones aumentaron hasta los 21,7 millones en 2023. Es lo mismo que decir 192 camiones cargados de plástico al día. Todo viene a Turquía. Sí, definitivamente. De Europa. De la Unión Europea. En 2022, la Unión Europea exportó más de un millón de toneladas de residuos plásticos y aproximadamente un tercio de esa cantidad se destinó a Turquía. Turquía es una potencia importando residuos para luego reciclarlos. Compra papel, cartón usado, aluminio y cada vez más plásticos. Casi todos de Europa. Burkasan es una empresa profesional de gestión y reciclaje de residuos. Tenemos 12 instalaciones en Turquía. Trabajan unos mil empleados. Esta es nuestra última instalación. ¿Podemos coger una botella para ver de dónde viene? No. Después de Alemania, Turquía es la segunda industria más grande de Europa. Tiene una capacidad de producción de plástico de 10 millones de toneladas al año. Así que tenemos una de las mayores industrias de Turquía. Somos uno de los motores de la industria del reciclaje de plástico. Después del proceso de reciclaje, el producto resultante se vende principalmente a los países de la Unión Europea y a China, porque también exportamos a China. La industria del reciclaje de plástico mueve millones. Definitivamente se puede vivir del plástico muy bien. No hay problema. Pero detrás de esas cifras, de esos números, existe una realidad más compleja, oscura. La mayoría de las fábricas son legales, pero sigue habiendo muchas que no tienen todos los permisos para poder reciclar. Ahora todo viene a Turquía, especialmente después de la prohibición china de 2018. Desde entonces, algunas personas en Turquía empezaron a ver el plástico como una forma de ganar dinero. Mientras nosotros vemos el plástico como un material dañino, que no debería existir, muchos lo ven ahora como un medio de enriquecimiento. Y siguen introduciendo plástico en esta sociedad para ganar más y más dinero a través de este sistema. Es por eso que a Adana llegan la mayoría de los residuos del mundo. Un plástico que nosotros vemos como basura, pero que muchos ven como dinero. Hace tiempo que muchos ciudadanos turcos ven ese plástico extranjero como una amenaza. Esta es mi casa, la terraza de mi casa. Y estas son todas las plantas de reciclaje de plástico. Se ve, están por todas partes. Por todos lados, por todas las zonas del barrio. Aquí por la noche se queman plásticos. Lo queman a las cuatro de la mañana. Eligen una hora en la que saben que estamos durmiendo. Una de las vecinas tiene cáncer de mama, cáncer. Le han extirpado los pechos. Yo tengo asma. Nuestros hijos, nuestros nietos, todos nosotros, por supuesto, estamos enfadados y preocupados por nuestro futuro. Estos hijos, nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros hijos, Estas plantas de reciclaje están construidas en zonas muy pobres. Las condiciones de trabajo son malas y detectamos enfermedades en las personas que viven y que trabajan ahí. Hay mucho malestar y descontento al ver que los residuos se tiran en esas zonas, que el aire está contaminado y que las enfermedades aumentan. Hemos visto pacientes con cáncer de pulmón, con cáncer de colon y otras enfermedades. Ya no tengo olfato, me cuesta oler. Anoche tuve que cerrar las ventanas de la casa y encender el aire acondicionado. Nos despertamos por la mañana, a las seis o a las seis y media. Nos despertamos por culpa del olor, del humo. Casi no puedo respirar y es una sensación muy incómoda. Los propietarios de las plantas de reciclaje, una vez reciben el plástico y cogen lo que les interesa, se deshacen del resto quemándolo en zonas no autorizadas para la incineración. También lo tiran en vertederos o lo entierran en las laderas. Solo el 9% de todos los plásticos del mundo se ha reciclado hasta ahora, lo que significa que la mayoría no pueden reciclarse y, para deshacerse de ellos, los queman. ¿Y si enviamos estas sustancias a su país? ¿Qué pasaría si existiera un entorno como este en su país? ¿Lo aceptarían? ¿Aceptarían esto en los barrios en los que viven? ¿Existe algo así? Se lo pregunto a ustedes. No parece muy justo enviar plásticos a un país que es más pobre que nosotros, que no es capaz de reciclar sus propios plásticos y mucho menos los nuestros. Sería absolutamente injusto enviar nuestros residuos plásticos a un lugar que no tiene capacidad de tratarlos. Y ese es el objetivo de las normativas que existen. Es una obligación que el país receptor confirme que hay suficientes capacidades para hacer frente a los residuos que recibe. Por ahora, las exportaciones y el procesamiento de este tipo de residuos fuera de la Unión Europea forman parte del sistema de gestión de residuos en Europa, entre otras cosas por motivos comerciales, porque para las empresas es la forma más rentable de tratarlos. Sabemos que actualmente no hay suficiente capacidad para reciclar en Europa, por lo que esa es, sin duda, una de las limitaciones. Pero, en última instancia, serán decisiones comerciales que deberán tomar las empresas. En Europa, procesar una tonelada de residuos puede costar entre 150 y 200 euros. Por eso los países de Europa prefieren vender ese plástico a Turquía y ganar dinero. En Turquía, procesar una tonelada cuesta entre 15 o 20 euros. Se procesa con mano de obra barata, condiciones laborales baratas y sin tomar precauciones ambientales ni contra incendios. La gestión de los envíos y obligaciones de residuos se rige por el Convenio de Basilea. Por ejemplo, actualmente existe un requisito en la normativa de la Unión Europea en la que se exige que las instalaciones a las que se exportan residuos plásticos deben funcionar de manera respetuosa con el medio ambiente. Pero, como vosotros mismos habéis visto, no siempre es así. Y es muy difícil que la Unión Europea pueda supervisarlo. No cabe duda de que puede suceder, pero no es algo en lo que tengamos los ojos y los oídos puestos desde Bruselas y de lo que podamos hablar directamente. Lo que hacemos es confiar en que las autoridades nacionales realizan este complejo trabajo de control. En los últimos años, Turquía ha ido endureciendo sus restricciones. De hecho, las importaciones de plástico han ido disminuyendo, hasta casi la mitad. Pero aún así, circulando por la región de Adana, al sureste del país, es muy fácil encontrar plástico por todas partes. En los barrios, en las aceras, en las cunetas. Y cuanto más lejos de las urbes, más basura. Bélgica. Yuk. Yuk, otra vez. Irlanda. Italia. Italia. Italia, otra vez. Este saco prácticamente todo es de Italia. Plástico de Irlanda, Israel, Irlanda. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga este envoltorio fuera del alcance de bebés y niños. Hay plásticos que contienen muchos ingredientes distintos. Muchos de estos plásticos se consideran contaminantes. Europa permite que se exporte este tipo de plástico, el contaminante, pero solo a países que formen parte de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Turquía forma parte de esta organización y al mismo tiempo tiene sus propias restricciones. Por ejemplo, solo permite que entre al país un porcentaje muy bajo de este tipo de plásticos, de los contaminantes. En Turquía solo podemos reciclar plásticos altamente reciclables, como el polietileno. Pero el polietileno limpio, el plástico PET, pero el limpio. El problema es que los plásticos importados, en su mayoría son embalajes sucios, como los que vimos en la playa. Los envoltorios de patatas fritas, de cualquier tipo de alimentos, como envases de queso, de salami, otros productos cárnicos, incluso envases de comida de perros, que son 100% no reciclables. Pero aún así seguimos importándolos bajo el nombre de polietileno. Desgraciadamente, no es fácil eliminar todo el contenido orgánico de esos plásticos y se pierde la mayor parte del material durante el proceso de reciclaje. Todavía no hay forma de evitar que una gran cantidad de material venga de Europa, que básicamente son envases muy contaminados, que son muy difíciles de reciclar. Luego, gran parte de eso se tira a la basura en Turquía. Se quema o termina en un vertedero. Estuvimos en varios lugares alrededor de Adana y vimos plástico tirado. Y a todo esto se le añade otro problema. Turquía apenas tiene capacidad para reciclar sus propios residuos plásticos. Si vas a la montaña, puedes ver esos plásticos en muchos sitios, porque no tenemos un sistema de gestión de residuos adecuado. No podemos recolectar nuestros propios residuos plásticos. Además, los recicladores no quieren nuestros residuos plásticos por la calidad, por la mezcla. Porque si no se recoge el plástico por separado, se contamina. Enviar tus residuos a un país que no tiene un sistema de gestión de residuos adecuado, a un país que ni siquiera es capaz de reciclar o recolectar sus propios residuos, significa traspasar la contaminación. Es lo que llamamos colonialismo de desperdicios. Así que, mientras vuestras calles están inmaculadas, las nuestras están sucias por vuestra culpa. Por una región desarrollada, por una Europa moderna. Los europeos están limpiando sus calles, tirándonos la basura a nosotros. Es como tirar la basura al vecino para que tu propia casa esté limpia. La solución es sencilla. Turquía debe prohibir la importación de residuos plásticos de la Unión Europea y otros países. Este tipo de plásticos son importados. Porque nosotros no tenemos este tipo de envases en Turquía. No son comunes aquí. ¿Viendo estas imágenes, no cree que esta situación es injusta e hipócrita, sabiendo que existen muchas normativas? Sabemos con certeza que hay envíos ilegales. Las autoridades nacionales lo denuncian y nosotros, por supuesto, somos conscientes de que existen. También sabemos que en cualquier sistema de normas siempre habrá fallos de funcionamiento y posibles fraudes. Ahora bien, desde la Comisión Europea no hacemos cumplir las normas como tales. Lo que hacemos es ayudar a establecer estas normas, que sean viables y que tengan sentido para que luego las autoridades nacionales hagan que se cumplan adecuadamente. Nuestros residuos van a la basura, pero reciclamos la basura de Europa. Turquía debería reciclar su propio plástico. Así, al menos el 50% de estas plantas de reciclaje de plásticos desaparecerían, porque no cumplen los estándares y solo funcionarían las plantas de mejor calidad. En las afueras de Adana hay una zona industrial llena de plantas de reciclaje de plástico. Y muchos de esos plásticos son importados de Europa. Las plantas de reciclaje que hemos visto en Adana y en Estambul, en su mayoría son instalaciones muy deficientes y muy pequeñas, con condiciones de trabajo muy primitivas en las que hay montones de residuos plásticos apelados. También hay instalaciones ilegales reales. Son un poco secretas. Ya sabes, no tienen ningún cartel. Nadie sabe lo que pasa dentro. Las condiciones de trabajo son muy malas. Hay muy poca protección, no usan gafas, ni guantes ni equipos de trabajo que los proteja de los vapores del plástico sucio. Además, las personas que trabajan allí son principalmente refugiados. Son gente que no tiene seguridad social. Por eso los propietarios son muy sensibles a la exposición. No quieren que les vean. Así que están muy interesados en mantener alejadas a las personas con cámaras. Por eso es difícil saber cómo se trabaja dentro, cómo es ese proceso del reciclaje de plástico. Nadie te da ninguna información y recomiendan siempre grabar desde el coche. Tienen papeles, licencia, permiso para trabajar y para reciclar plásticos, pero las condiciones de los trabajadores, el proceso de reciclaje, las emisiones contaminantes, hacen que esas instalaciones sean ilegales. Corresponde a los países europeos hacer un seguimiento real de hacia dónde van sus residuos y también preocuparse mucho de cuál es el circuito y qué está sucediendo con los derechos de los trabajadores. Las autoridades o las empresas tienen que asegurarse de que existen procesos en los países importadores para gestionar estos residuos y que nadie lo haga sin control. Pero estuvimos en Turquía y vimos que eso no funciona. Sí, como dijimos, hacer cumplir la ley siempre es un desafío, pero es un desafío al que las autoridades nacionales tienen que enfrentarse. Según la normativa europea, todos los envíos tienen que pasar dos inspecciones. Una al salir del país de origen y otra al entrar al país de destino. Bueno, pues aquí, en este contenedor, se declaraba en desechos plásticos, efectivamente declaraban residuo plástico. Y de cara a verificar, base al análisis de riesgo, cómo venía el contenedor, pues hemos hecho un primer control de reconocimiento no intrusivo. Esto es un primer reconocimiento a través de un escáner de contenedores que nos identifica si efectivamente la composición es más o menos la misma. Sí, efectivamente vemos que es muy uniforme, el plástico viene compacto. Se trata de un desecho, así además viene acreditado con la documentación, donde se pone de manifiesto que ya era un desperdicio y viene con toda la documentación cumplimentada. Gracias. Vemos todos estos residuos plásticos, así lo han declarado en este camión, pero parece muy difícil analizar cada uno de ellos. Insisto que las imágenes ponen de manifiesto que el contenido es uniforme. En cualquier caso, la última decisión la va a tener el Ministerio de Transición Ecológica, por lo tanto, si tenemos más al respecto, extraeríamos muestras, como hemos realizado fotografías para enviarles los correspondientes informes de cara a que nos acrediten y nos confirmen que se trata de un desperdicio. Se intervinieron 5.700 toneladas de residuos plásticos. Estas empresas se dedicaban a recibir el residuo plástico y en vez de gestionarlo conforme establece la norma, lo introducían en contenedores y estos contenedores eran enviados ilegalmente a estos terceros países. Los contenedores no se declaraban como residuo plástico, sino como materias primas. Este es el puerto de Mersin, en Turquía. Es uno de los más importantes del país. Por aquí entran muchos contenedores llenos de residuos plásticos, pero también es una zona muy poco accesible para los periodistas. Por eso es complicado saber cómo son esas inspecciones. Cuando llega a Turquía, es cuestión de abrir el contenedor y que los funcionarios de aduanas miren dentro. Pero ¿cuántos equipos sofisticados utilizan para examinar lo que hay en la parte trasera de ese contenedor? La trazabilidad de los residuos es increíblemente opaca. No es transparente. La información disponible públicamente es muy difícil de conseguir. Ponen los residuos sucios en el fondo del contenedor y luego colocan algunas pilas de plástico limpias justo enfrente. Entonces, cuando abren, ven el plástico limpio. Pero detrás de ese plástico limpio están los envases de alimentos y otros plásticos contaminados. A nivel europeo, no prescribimos exactamente cómo deben ser o deben hacerse los controles. La forma exacta de hacerlo es algo que cada autoridad tiene que decidir y diseñar de la manera que tenga más sentido. No puedes controlar todos los contenedores porque el mecanismo de control no funciona para la importación y exportación de plástico. Por eso China prohíbe la importación de residuos plásticos, porque es incontrolable. Todo este entramado de normativas, de regulaciones, de leyes, de mecanismos internacionales que pretenden controlar todo el circuito del reciclaje de plástico, falla, tiene fugas. Porque sigue habiendo plástico que nunca se va a reciclar. En 10 segundos, todo ese plástico. Mira qué colorido, ¿ves? Hay mucho plástico aquí. Entonces todo es microplástico. Sí, sí, todos son microplásticos. Hay millones de ellos. Algunos puedes reconocerlos y otros no, porque no se pueden ver. Son pequeñas partículas. Partículas de envases de comida. ¿Hacer desaparecer el plástico? No, es imposible. Los plásticos son productos químicos. Cuando desaparecen, se convierten en nanoplásticos y en sustancias químicas. Tienen enlaces de carbono, hidrógeno u otros elementos. Por eso es imposible que puedan desaparecer en el medio ambiente. Solo se desmenuzan en micro y nanoplásticos. Encontramos micro nanoplásticos en todo tipo de entornos, como en mejillones, en los camarones, cangrejos... Se ha encontrado plástico en los humanos, en la leche materna, en las placentas, en los pulmones, en la sangre y muy probablemente en el cerebro. Si hiciéramos un análisis de sangre a todas las personas que están aquí, le harían positivo por bisfenoles, por falatos y por otros aditivos del plástico. Y también encontraríamos microplásticos en su interior. La Unión Europea está debatiendo ahora si eliminar o no las exportaciones de plásticos a otros países. Pero depender solo del sistema de reciclaje, tal como lo conocemos ahora, parece que no es suficiente. Los países de la Unión Europea están planeando dejar de enviar residuos plásticos a países de la OCDE para el 2027. Pero es demasiado tarde, sobre todo para los que estamos en el sur, especialmente porque nuestras plantas de procesamiento de residuos plásticos consumen mucha agua. La solución es reducir su producción, prohibir los plásticos de un solo uso. Deberíamos dejar de usar plástico en la industria textil. Deberíamos dejar de utilizar embalajes innecesarios y también plásticos innecesarios. El mejor embalaje es el que no existe. Yo todo lo que pueda lo compro sin embalaje. Y también es el más barato, es el mejor y el más barato, el que no existe. Eso es lo ideal. De hecho, nos hemos acostumbrado a consumir tanto plástico que somos poco conscientes de los daños que provoca. Por ejemplo, todo esto es el plástico que hemos acumulado en un consumo habitual cuatro personas durante los diez días que ha durado la grabación de este reportaje. No veo muy claro nuestro futuro. Tenemos ya muy pocos peces. Lo veo muy difícil. Si sigue así, va a ser horrible. Todos los animales morirán. No habrá peces y si no hay peces aquí, no hay vida. Este es el río Seijan, que desemboca en el mar Mediterráneo. Y esta es la parte más contaminada del mar Mediterráneo, justo donde estamos. En realidad, esta playa debería estar limpia. Y la gente debería, ya sabes, tumbarse y relajarse. Los países europeos envían basura y luego importan productos agrícolas regados con agua contaminada con su propia basura. Así que es una especie de trampa. Al final se envenenan ellos mismos. ¡Gracias!